Presenta y ves la música, chinga, lo que es como hará Music by, me va de mi padre Oh raya llame, oh piya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh raya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh piya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Oh raya llame, oh seya llame pi, arme rojo en la llave Chaupe, chaupe robo a que él y me radia Chaupe, chaupe robo a que él y me radia Chaupe, chaupe robo a que él y me radia Hoy ya te te orí, ya te te orí Hoy ya te te orí, ya ve mi rotina cada llave Hoy ya te orí, ya te orí, ya te orí Chaupe, chaupe robo a que él y me radia Hoy ya te orí, ya te orí, ya te orí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!